Eniña, 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 que se le ve a mirar Iniña, que se le ve a mirar, ayabala, ayabala Ayabala, 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 ayabala Esta es un rodeo que es un velanzarado Al final a la victoria Que brillan los pocos retorados Esta nociedad me hace Esta nociedad me hace Hay a la, 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 la En que sabe, dice, que crece Que nunca se va a lo de nada Que nunca se va a lo de nada Años que hagan todo mundo Que mañana está llegada Que mañana está llegada Hay a la, 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 la Más que amane nostran ¡Oh, oh! ¡Ven a chile! ¡Ven a chile! ¡Sobre los años 30! ¡No va a la ley! ¡Oh, oh! ¡Ven a chile! ¡Oh, oh! ¡Ven a chile! ¡Ven a chile! ¡Oh, oh! ¡Ven a chile! ¡Oh, oh! ¡Ven a chile! ¡Ven a chile! ¡Oh, oh! ¡Ven a chile! ¡Ven a chile! ¡Oh, oh! ¡Ven a chile! ¡Oh, oh! ¡Ven a chile! ¡Oh, oh! ¡Ven a chile! 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 ¡Ven a chile!